Es un placer y bienvenidos, gracias por acompañarnos junto a mi Toto Cayo, Jorge Murguetti y también Cecilio de los Altos Bisesi. Soy Jorge Carlos Mercader para platicar de Rayados del Monterrey porque el domingo Tato Noriega declaró públicamente las siguientes palabras con respecto a la continuidad de Fernando Ortiz y la cito, dice, no sé qué pueda pasar mañana, pasado mañana, en un mes. El fútbol es dinámico. En resumen, se batató directo contra Fernando Ortiz y el que se va a ir del equipo es el propio estratega de Rayados. Tocayo, fueron eliminados de forma dramática en penaltis por Pumas con una plantilla poderosa. Pues me parece que la decisión tiene algo de enojo aquí y no tanto de acá. Sí, me parece un poco incongruente, Tocayo. Imagínate que yo te llevo a una empresa y yo te corro. Entonces, me parece que aquí está siendo incongruente José Antonio Noriega porque él fue quien llevó a Altán Ortiz, al equipo del Monterrey. Los resultados no se dieron y Monterrey es un equipo que está diseñado para ser campeón. Dos torneos no le bastaron al técnico argentino para ser campeón al equipo de la pandemia, como dos torneos no le bastaron para ser campeón al América. Entonces, los números son raquíticos, aunque en temporada regular lo haga bien, hay equipos que están obligados a levantar trofeos, a ganar trofeos. Monterrey es uno de ellos. Yo creo, se veía venir, yo no esperaba que fuera tan pronto, pero como declaró y como le contestó a la prensa anoche, apenas, el Tán Ortiz, dices, caray, ¿cómo es? ¿El niño es chillón y le hacen cosquillas? El perro es flojo y le pones tapete. Exactamente. Entonces, a babay. Y yo creo que bajo la analogía de mi tocayo, mi Ceci, si a mí me llevan a una empresa, el resultado está claro, tengo que ser alguien que entregue cosas positivas, que asume. Fernando Ortiz entregó una versión positiva porque pelea arriba constantemente. Para alargados no alcanza, hay que pelear por el título. ¿Cómo te va, Jorge Carlos Mercadero? Un placer estar contigo, con Murrieta, un saludo a toda la gente que nos ve en la Unión Americana y en el mundo. A mí me parece que no, nunca pudo instalar ni una forma ni una idea en este equipo, para empezar. Tiene buenos jugadores, sí, pero los equipos, ¿no? Llamados grandes en este país, y uno de ellos es Monterrey, que hablo inversión, ¿no? Por el tema inversión, Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, digo, son equipos que tienen que pelear arriba, tienen que pelear campeonatos. Yo me acuerdo que el último torneo de Monterrey fue en el 18, ¿no? Cuando le ganan la América en el Azteca, que me acuerdo que fue ese partido. Correcto, con el error de Jorge Sánchez. Con un error de Jorge Sánchez. Sí. De ahí para adelante, no sé si la culpa es totalmente de este hombre, porque cuántos técnicos pasaron después de ese 2018 para que llegara el tan ortiz, ¿no? Ojo, está en tabla, está entre los cuatro primeros del torneo, porque está bien, pierde ahora, pierde con Pumas por penales, pero tiene nueve puntos en el torneo, y el que tiene más puntos tiene diez. A ver, ¿de qué estamos hablando, muchachos? De una toma de decisión de alocada, sí se enoja con la prensa, y está bien, no es que esté bien, sino que siento que... ¿Lo entiendes? Está desesperado. No, no, no lo entiendo. Está desesperado. Pero no manejó, me parece a mí, ¿no? El tema de la sensibilidad y las emociones. Que no es sencillo, basado en estos fracasos, viendo fase de grupos Leeds Cup apenas en esta competición, semifinales en el clausura 2024, cuartos de final contra Atlético de San Luis y en casa eliminado. El año pasado, el equipo mexicano que más lejos llegó en este Leeds Cup, y luego en la CACAF Champions Cup, en instancia de semifinales. Yo creo que Rayados tiene un plantel para competir por títulos, y si nos basamos, Tocayo, en los resultados que ha tenido con América, llegando a semifinales constantemente y no avanza, algo evidentemente ya tiene que ver con ese bagaje cargado, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, porque aparte, a ver, el América juega muy bien al fútbol y sabíamos a qué jugaba. Lo dijo Ceci hace unos momentos, lo dijo Paco anoche, me parece, este Monterrey no sabes a qué juega, aún a pesar de tener un plantel espectacular diseñado para los máximos logros, pues no ha podido ser campeón. El tema es que no se ven los planes de juego, Jorge. O a los dos. Es un equipo frío al que le falta sangre en las venas. Sí, pero ¿eso es tema del entrenador o es tema del plantel en general? Tema global del equipo. Pero por supuesto, entonces siempre se van a ir en contra de quién? Del entrenador. Sí, porque no se pueden ir 21, ¿verdad? No. A uno. Hay que cortar el hilo por la parte más delgada. Nos vamos a nombre de mi Toto Cayo, a nombre de mi Ceci, gracias y a papay. Chao.